Música Seguimos en resumen matinal la revista Esta semana inició con una controversia el lunes desde temprano Todos los dominicanos en su mayoría y hasta extranjeros porque de todas partes del mundo A muchos les llegó un famoso video que denotaba una pareja en las instalaciones de una consultora Video que se convirtió en viral y generó muchísima controversia A raíz de esto, ¿cómo puede una marca, cómo puede una persona superar una crisis que se erosiona a través de las redes sociales? ¿Quién mejor para discutir el tema y analizarlo conmigo que Luis García? Un experto en marketing y social media que hoy me honra con su presencia Buenos días Luis Gracias, buenos días Ingrid, gracias por esta invitación No, a ti por aceptarla Bien, y al público que va a aprovechar estas informaciones Sí, con tu experiencia que sabemos que es bastante Luis En un momento como este, citando y tomando como ejemplo este caso Que ocurre muchísimos a diario, no solo aquí, en otras partes Que ni siquiera nos enteramos muchas veces ¿Cómo puede una persona y una empresa salir de un momento tan crítico como este sin estar muy perjudicado? Bien, lo primero es que las crisis vienen, todo el que está expuesto a internet Está en los medios sociales y que es una persona pública está expuesta a la crisis No simplemente las marcas corporativas, sino también las empresas internacionales Las personas como marcas personales Y siempre he dicho que las crisis tienen que haber, o las empresas deben, en su constitución Tienen que tener un protocolo de respuesta de crisis Porque están expuestas a vender productos, a críticas de clientes Y ahora más con las redes sociales, que no se puede hablar mentira Es más rápida la información y ustedes ven como los medios de comunicación tradicionales Ya toman información posteada en las redes sociales, la confirman y luego la hacen pública ¿Qué hacer Luis? Porque estas informaciones se convierten en virales Es muy rápido para poder detener esta bola de nieve que crezca ¿Cuál tú dirías que podrían ser las estrategias más rápidas y ágiles e inteligentes que podemos hacer? Bueno, hay dos cosas, primero hay que identificar el tamaño de la empresa o corporación O el tipo de persona que tiene el tipo de crisis Puede ser una persona pública en el ámbito político, empresarial privado o de televisión Y hay que, hay categorías Entonces, una empresa que no tenga un protocolo de respuesta a una crisis Lo que rápidamente se hace o se estila en este proceso Es que se hace un análisis, primero, de hasta dónde ha llegado la crisis O sea, quiénes conocen de la crisis Porque hay muchas personas, hay muchas empresas Que ellos mismos se encargan de dar a conocer el morbo, la crisis, la parte negativa, la queja Ellos mismos se encargan porque una persona les responde o les escribe Y ellos se encargan de responderle Y solamente la crisis la saben 10, 15 personas Pero la marca, la empresa que tiene 50 mil, 10 mil clientes Con un comentario tuyo, más en las redes sociales Se entera de lo que está ocurriendo Entonces, lo primero que se hace frente a una crisis eventual Es investigar el tamaño de la crisis Ese es el primer paso, el tamaño Quiénes conocen de la crisis Segundo, ver cuáles elementos están involucrados en la crisis Si es ataques de clientes que tienen derecho Por algún producto o consumo que no les fue útil En el caso, por ejemplo, aquí se ve diario con las telefónicas Los community managers y los gerentes de redes sociales de esa compañía Reciben, son servicios al cliente Reciben ataques negativos de los clientes con quejas Claro Entonces, tú tienes que identificar si es un cliente Normal, molesto, con una queja O competencia O la competencia que ha enviado un ataque Para sucio O campaña sucia O anti-marketing Para quebrar tu marca Ahora, eso se identifica Y tú lo elevas y lo colocas en dos conjuntos ¿Quiénes son la gente verdadera que atacan con razones? ¿Quiénes me están atacando porque la competencia le está pagando Y no le están haciendo de frente? O puede ser un hecho fortuito Casual Que nadie lo controla Claro Que es un hecho que se genera en segundos Y que tú no estás preparado Y es lo que llamamos Hecho fortuito de la crisis En el caso específico Vamos a retomarnos nuevamente Al tema de la consultora Que estuvo en la palestra desde el lunes Este tema todavía se sigue hablando No hay una respuesta, digamos, oficial Por parte de los afectados Porque no solamente está el nombre de la marca Hay personas que se han sacado sus perfiles Sus fotografías de redes sociales Que se han vinculado Es un video donde solamente se ven siluetas No se puede señalar ningún rostro Ni ninguna identificación Sin embargo, hay personas señaladas O sea, hay personas que se han visto afectadas Fuertemente ¿Cómo manejar esa parte? Bien ¿Qué no han hecho ellos? Exacto ¿Qué aún esperábamos? Dentro del protocolo Lo primero es decir Identificar el tamaño de la crisis Segundo Ver a quién nos enfrentamos Si a la competencia O si un hecho fortuito Tercer paso Rápidamente Reconocer la crisis Aquí Todo el que está expuesto a internet En las redes sociales Está expuesto a una crisis Marcas, personas Empresas Organizaciones Partidos políticos Partidos políticos Todos estamos expuestos a una crisis Ahora bien Ese es asumirlo O sea, tengo una crisis Asumirlo y aceptarlo Cuarto paso Tener la capacidad La humildad Y la grandeza De reconocer De que cuando nos equivocamos Admitir porque nos debemos a un público Hay unos clientes Que responden A las empresas Y que necesitan Recuerdo un tema muy famoso Hace unos años Lo conversábamos también El tema de una figura pública Muy conocida Nash Labogar Que se vio en un momento Acosada En las redes sociales A raíz de un material De ella Que había Empezó a circularse Rápidamente Ella aparece en los medios Da ciertas declaraciones oficiales Reconoce Entiendo que fue la estrategia Y el tema Mermón Sí, porque En esto también Va un poquito más allá Aparecen muchos especialistas En el caso Por ejemplo Que nos compete esta semana Es competencia De relaciones públicas Es competencia De los abogados Porque hay materia También de penalización Exacto De divulgación De material Que es penalizado Por la ley 387 Sí, la de delitos electrónicos Pero también Hay una parte De delicadeza ética De la empresa O de los actuantes Dirán No se conocen Quienes fueron Claro que se conocen Claro que se saben Quienes fueron las personas Porque inmediatamente Aunque la empresa No dé a conocer Recuerden Que frente a la empresa El edificio Tiene cámaras Claro Se sabe quien entra Quien salió después Es tener la capacidad De decir Bueno fue fulano Fue fulano O sea Pero admitirlo Ante su cliente Ya hubiera pasado ahí Pero el morbo Los memes La caricatura En la semana Ha sido Prácticamente En las oficinas Públicas y privadas El tema El tema de hablar Ahora Tú quieres salir rápido De la crisis Tienes que hacer Un plan de crisis ¿Cuál es el plan de crisis? Reconocerla Y ver Cuál es el elemento jurídico De relaciones públicas De un plan de comunicación integral No simplemente Que es contratar A un periodista O un director De relaciones públicas No Esto va más allá Porque el video Fue colgado Y subido A las redes sociales Entonces tú tienes Que también Contar con especialistas En la materia Y esos especialistas También son los que Trabajan la parte De someter O identificar Quien empieza La divulgación De los materiales Quien empieza La campaña Porque hablando De este caso Digamos que no No hay otros Mayores intereses Que lo del morbo Con el que se inició Pero en otros casos Si hay un interés Maligno De muchas empresas Y demás O personas X En hacer escándalos En dañar la reputación Y lo que hace Por ejemplo Los especialistas En social media Que somos Que es lo que diferenciamos De los posteadores Una cosa es ser Posteador de contenido Y otra cosa es ser Community manager O gerente De redes sociales Y marketing de contenido Esas son las dos Diferencias El posteador Coloca información No hay una estrategia No hay un seguimiento No hay un calendario De publicación No responde a una estrategia Ahora bien ¿Cómo tú identifica La base O la fuente De dónde fueron subidos En qué blog Qué página Fueron subidos Esas fotografías O esas imágenes Para nosotros Es muy sencillo Nosotros hemos dado Demostraciones Adiestramos a personal De inteligencia Del gobierno Porque sabemos Cómo identificar De dónde opera De dónde es subido No tiene internet Te fuiste a un café Te fuiste a un cibercafé Utilizaste un IP De la India Utilizaste un IP De Europa Mentira Tú lo hiciste En el ISEI al medio Entonces vamos a buscar De dónde tú lo hiciste De qué centro De telecomunicaciones Operado bajo un IP Que es una telefónica Y esa telefónica Tiene registro De un internet A una persona Y esa persona Tiene un domicilio Y ese domicilio Hay personas Entonces Ninguna telefónica Si tiene data Si tiene teléfono No va a registrar Un servicio Que no tenga Con una cédula Un responsable Entonces Nosotros identificamos Blog Página Página de Facebook O cualquier plataforma De redes sociales Donde esos videos Donde esas publicaciones Hayan sido subidas Identificamos los usuarios Categorizamos Quién fue el primero En segundo Y así mismo Se han hecho Con otros casos anteriores No simplemente con eso Se han hecho también Con personalidades Que utilizan Las redes sociales Personales Y la mezclan Con la corporativa Tremendo error Tremendo error Usar sus redes sociales Su plataforma De redes sociales Personales Y postear Un contenido personal En el contenido Corporativo De la empresa Eso es uno De los grandes errores Luis Una última preguntita ¿Hay luz Al final del túnel? Es decir ¿No hay crisis Tan grande Que no se pueda controlar? ¿O llega un momento En que las cosas En la red Pueden salirse de control? Mira Nosotros especialistas En esta materia Yo he dicho Yo no le tengo miedo A crisis Porque como ya yo sé El protocolo De cómo responder A una crisis Estoy preparado Mucho antes Nosotros no nos damos cuenta Cuando una crisis viene Cuando la crisis va a explotar En los medios públicos Ya nosotros lo sabemos Es fácil Nosotros vamos a ver De noticias Ahorita a las 12 Pero ya yo lo sé Hace dos días Lo que va a pasar En televisión Esta tarde Ya yo lo sé Desde ayer Y así va sucesivamente En los medios de comunicación La rapidez De la información Como ocurre A través de las redes sociales Entonces ¿Por qué es que hay que Identificar ese tipo De herramientas? Porque es lo que nos conlleva A nosotros Mantenernos actualizados Incluso ya los medios De comunicación Las empresas Le exigen a las agencias De publicidad Que no le coloque Anuncios En ningún programa O televisión Si no tienes redes sociales Y por ahí monitorean Y conocen Conocen Es una descripción Es una radiografía Ya de la persona Del medio De la empresa Y que todo lo que está En digital Es medible Hay métricas Para todo Impacto Segmento Trending topic Cómo se hace una tendencia No, no, no Cómo se llega A la cantidad de personas Que vieron tu información ¿Quién es usuario Opinado negativo Y quién es positivo? Ese es otro tema Luis Para el cual yo te voy A comprometer En otra entrega Quiero que sientas Que esta es parte De tu casa Porque hay muchos temas Importantes En términos De redes sociales Que es lo que nos mueve Actualmente Si quieren seguir a Luis En sus redes sociales Arroba Luis García RD ¿Verdad? Y también en Global Social Media Group Cualquier asesoría Sé que está en la disposición ¿Verdad? Y más Si fue Aquí en Resume Matinal La Revista Luis te voy a invitar A conocer un lugar Que está en tendencias Sabes que Sofine Elváez Una de nuestras compañeras Siempre nos lleva Por lugares muy exóticos Que nos muestra Lo que está en boga Lo que está en in Y me parece Que se dio un recorrido Por un restaurante Llamado Nada más y nada menos Que Downtown Vamos a ver Que nos tiene Sofine Elváez Hola que tal amigos De Resume Matinal La Revista Yo soy Sofine Elváez Y bienvenidos a una entrega más De su segmento En tendencias Y hoy me encuentro En Downtown Food House Un lugar en tendencias Así que vamos a conocer Las propuestas Que nos traen Para este verano Tan caluroso Así que acompáñame En estos momentos Me encuentro Con Maximiliano Uno de los propietarios De Downtown Food House Hola como estás Maximiliano Bien gracias Y tú todo bien Todo bien Encantadísima de estar Por aquí con ustedes Gracias Cuéntame ¿Por qué el concepto De Food House? El concepto de Food House Porque lo dice La misma palabra O sea comida Y en casa O sea nosotros queremos Que los clientes Cuando vienen aquí Se puedan sentir Simplemente en su casa Con simplicidad Y profesionalidad A lo mismo tiempo Perfecto Me parece súper bien Porque creo que Donde quiera que vamos Queremos sentirnos Como en casa Y cuéntame ¿Qué propuestas Les tienen a todas Las personas que visitan Y vienen aquí A Downtown? Nosotros tenemos Una propuesta Realmente muy larga O sea la gente Puede venir aquí Tomarse un trago Tomarse un vino De calidad Comer Nosotros tenemos El horno a leña Hacemos pizza Hacemos carne Pescado Pasta Y no se olvide De probar El risotto De la casa de nosotros Perfecto Entonces como tú Me hablaste de un risotto Y me hablaste Como de una comidita Ahí como que bien rica A mí me gustaría Como probar algo ¿Qué tal si preparamos algo? Sí, está bien Si ustedes me preparan Algo a mí Vamos a un date Claro, claro Así que vamos Vámonos Buen día Buen día Buen día Y así nos recibe Esta hermosa mañana Vamos a preparar Algo rico ¿Qué vamos a preparar? Estaba justo preparando Una ensalata Seta Con un pollo Ay, qué rico Él estaba para hacer Ahora mismo Una ensalada César De pollo Así que vamos a iniciar Con un entradito En ensaladita César Qué rico Esto es un risotto Con salmón ¿Cuál? Él te quiere hacer ver Un risotto Con salmón Ay, señores Yo dediqué la dieta En serio Pero yo Yo me voy a atrever Voy a caer en la tentación Porque a mí me hablaron De ese risotto Aquí me encuentro Desde el bar Hola ¿Cómo estás? Bueno Yo quiero como un trago Que sea así refrescante Para estos días Tan calurosos ¿Verdad? Bueno Pero mira Yo te puedo ofrecer El Bernanillo Luini Bernardino Bernardino Luini Perfecto Así mismo ¿Qué tiene ese trago? Bueno, mira Ese consiste en Bermud Bermudri Perdón Amaretto Marrancino Y una clara de huevo ¿Una clara de huevo? Así mismo Bueno Suenan rico Ok ¿Qué ustedes creen? Sí, lo probamos Prepáramelo Vamos a ver Te lo voy a preparar A ver Qué rico se ve Vamos a probarlo A su salud Salud Gracias Todo bien Bueno amigos Aquí ya tenemos Nuestros platos Listos Para degustar Tenemos nuestra entrada ¿Verdad? Así mismo Tenemos la ensalada César de pollo También tenemos Nuestro rico risotto Señores Que yo no le he probado Todavía Pero yo sé que Se ve Y va a estar Muy rico Y también tenemos El tiramisú De fresa Yo tengo que probar esto No le puedo Dejar de decir a ustedes Lo rico que sabe Ay qué rico Muchísimas gracias Gracias a vosotros Por tenernos a nosotros aquí De verdad que todo Estaba delicioso 100% recomendado Cuéntame en cuáles Redes sociales Usted puede seguir Bueno Nosotros tenemos Un Instagram Downtown FHSD Me invito Todo a buscarnos En estas redes sociales Nosotros ahora Empezamos a hacer Los eventos En viernes en la noche Y entonces Me espero a todos Así que ya saben Arroba Downtown FHSD Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Hoy Y nos vemos En una entrega más Hasta luego Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video